Se cumplen 24 años desde la inauguración oficial de Casa de Tía Margarita. Digo inauguración oficial porque en la casa ya se venía trabajando con apoyo escolar y otros proyectos. Bueno, es un día realmente entrañable para todos los que lo vivimos en su momento y bueno, nos trae mucha emoción. En la casa, a ver, se recibió el 2 de julio de 1993, recuerdo perfectamente, porque yo hacía un mes, un poco más, que me habían elegido como directora de Cáritas y Chita Serra en un acto que había en Alpi, ahí donde están ahora los bomberos, llegué yo al acto, llegó ella y me dice, tengo una noticia para darte y me dijo que nos habían donado una casa. Yo no ubicaba mucho la casa, así que al día siguiente enseguida pedí que me llevaran allá y bueno, y ahí todo el equipo de Cáritas estuvo convencido de que había que llevar algo adelante. No sabíamos bien qué en ese momento, lo principal era recuperar la casa en su edificio, porque digamos que no estaba en buenas condiciones, pero bueno, pero estaba. Y también qué íbamos a realizar ahí en ese espacio. Por eso pedimos ayuda a Cáritas Diosesana, que nos mandó un asistente social, Mónica Linares, que bueno, nos fue, digamos, dando las posibilidades de cómo podíamos usarla, sobre todo en trabajos de promoción, porque en esa época ya se trabajaba mucho en la iglesia sobre el hecho de no quedarse en la asistencia, sino de trabajos en promoción. El primer trabajo de promoción que se llevó a cabo fue el del apoyo escolar y después, bueno, costurero para las mamás, talleres, infinidad de proyectos en donde se aspiraba, no sé si seguramente con equivocaciones también, pero con toda la buena voluntad de crecer juntos. Siempre digo que es crecer juntos porque cuando uno lleva adelante un trabajo de promoción, no es que uno promociona al otro, sino que juntos vamos creciendo porque siempre de uno y de otro lado hay para aprender. Mucho trabajo, mucha ayuda. La comunidad toda de San Carlos Centro colaboró, ya sea en la parte económica para ir recuperando la casa y ya sea con mucho corazón en la parte de los trabajos de los proyectos, que eran voluntariados, son voluntariados siempre. Y bueno, se fue creciendo. Yo, en realidad, estos últimos años no estoy participando activamente de lo que es la coordinación de la casa o no estoy mucho en la casa, pero bueno, de ahí surgió, de tantos años de trabajo, surgió también el proyecto Superarse, que es el que acompaña a chicos y adultos también en los estudios de nivel terciario o en talleres o en estudios como para capacitarse para algún trabajo. Y bueno, eso también fue resultado de todos estos 24 años de promoción. Hoy a lo mejor hay otra gente que está haciendo lo mismo que hicimos, a lo mejor los que nos tocó estar en el principio. O sea, uno pone toda su buena voluntad en ayudar a dar posibilidades, posibilidades que de pronto no se tienen. Y bueno, y lógicamente pasó muchísima gente por ahí, muchísima gente, mucho corazón, muchos proyectos, proyectos hermosos como el dar a luz, jugando con mi bebé continuamente, se trataba de ir viendo qué era lo mejor, qué había que cambiar, nunca creyendo que ya estaba todo. Y seguramente tiene mucho por delante la casa de tía Margarita también para entregar. Y lo seguirá entregando con la misma voluntad de, como dije antes, de crecer juntos. Particularmente me emociona mucho, recuerdo a mucha gente que, bueno, que a lo mejor ahora no está, pero que en aquella época fueron invalorables. Y ahora estamos en un periodo de prueba, digo yo. Ojalá salgamos de estos días de tanta incertidumbre, salgamos fortalecidos, fortalecidos en el afecto. Mirá qué bien. La casa de tía Margarita es un lugar abierto al afecto. Y alguien nos dijo una vez que con eso ya estaba todo dicho. Ojalá salgamos fortalecidos en el afecto en estos momentos, porque ese es el que nos va a hacer mejores. La casa de tía Margarita está. Fue una donación generosa de la familia Bertaina. Y, bueno, y ya te digo, en aquellos momentos estuvimos y vendrá otra gente que hará de ese lugar el lugar de todos. Gracias por pedirme estas palabras, por, no es fácil resumir 24 años, por favor. Pero, bueno, que sirva ese lugar para que cada uno que ahí entre lo sienta como propio.